Muy buenas, Robianos. En esta ocasión visitamos el stand de MundoGT. Hola, Sey. Hola, Jarvan. ¿Qué tal? Pues aquí estamos probando con Carlos Casas. Había, en este caso, solo un simulador con DK2. Probamos Life for Speed primeramente con Fórmulas 1. Y nada, aquí veis cómo hacemos la salida. Hay que decir que la inmersión, la sensación de la velocidad, a pesar de esas limitaciones del DK2, que el ver de lejos tampoco es... no se puede ver muy allá. Se pierde un poco la sensación de 3D, ¿no? Claro, claro. La trazada, digamos, que cuesta, ¿no? Ver la curva llegar y tal. También nuestra falta de experiencia al volante de un Fórmula 1. Ya estás metido ahí a 300 por hora en la curva. Es impresionante, ¿no? Cuando a esa velocidad salir despedido así y ver cómo te acercas a ese muro, no tiene nada que ver, desde luego, comparado a jugar esto con una pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Habría de destrozar el coche ahí. Y, bueno, es la adrenalina, ¿no? El realismo, ¿no? El volante, el asiento, el cockpit de Carlos... Pues, una combinación muy jugosa, ¿no? Para estos momentos de la realidad virtual, ¿no? En el que los juegos de cabina, ¿no? Son perfectos. Sí, efectivamente. Y, como decimos, tiene vibración debajo y por detrás el asiento. Los famosos bus kickers. Y, nada, y eso. Yo no había probado todavía un volante en condiciones como el que tiene aquí Carlos Casas. Y, nada, es que es increíble, ¿no? Se asemeja mucho a... Como si estuvieras ahí de verdad pilotando... Bueno, no puedo comparar con un Fútbol Oro. Pero quiero decir, con conducir en coche es la vida real. Se asemeja mucho y la verdad es que la realidad virtual lo va a cambiar todos los géneros y, como no, la simulación, la conducción... No va a ser... No, no, es decir, como he dicho antes, los juegos en una cabina, en este momento, ¿no? En el que el posicionamiento y el desplazamiento del player todavía no queda muy claro cómo va a ser, ¿no? Pero en estos juegos de camina la combinación es perfecta, ¿no? Como decía antes. Sí, sí, sí. Y, hombre, echamos en falta, pues, un poco más de experiencia, ¿no? A estas velocidades otro trompo. Es que, claro, y aquí no sabemos, se me olvidó preguntarle a Carlos, pues, qué ayudas estaban activadas y tal, ¿no? Porque es difícil en los juegos de estos simuladores, si tienes quitadas muchas cosas, pues, llegas a la curva y en tal que no sepas frenar o lo que sea, o si sales acelerando mucho, enseguida trompaco. Es una buena opción también para... Mira, mira, mira qué crack. Neumáticos para antes. Es una buena opción incluso para aprender a conducir, ¿no? A lo mejor con este vehículo de primeras, ¿no? Pero por esa sensación de volumen y de percepción espacial. Sí, sí, estar ahí. Es que la sensación es increíble, ¿no? Al principio, cuando te ves ahí dentro del vehículo, ya te digo, como dices tú, autoescuelas y demás. Es el futuro. Me dan ganas de darse aquí mil vueltas en el circuito, en cuanto miras para los laps, para apreciar todo el... Sí, sí. Bueno, y mandamos un saludo especial a Carlos Casa por permitirnos probar su Copkit y Life for Speed. Muchas gracias, Robianos. Un saludo, hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima.